Hola amigos y amigas, soy Percio Checo, artista visual. Bienvenidos sean todos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un recorrido por una serie de murales que se han realizado en Río San Juan. En el año 2014, el joven muralista riosanjuanero Helio Mercado, conocido en el medio artístico como Évoca, realizó un festival de murales en Río San Juan con el nombre de Arte San. En este festival estuvieron participando muralistas dominicanos tales como Angurria, Poteleche, Dovente, entre otros, y varios artistas extranjeros. Este evento contó con el apoyo del Club de Leones de Río San Juan. En lo adelante, Moraima Alonso, con la participación del colectivo artístico Team Shaggy, realizó algunos murales en la ciudad. En el año 2020, decidí intervenir la calle Bel Air de Río San Juan con una serie de murales y pude contar con el apoyo de la artista y gestora cultural Cronsing Domínguez y su proyecto de arte público transitando. Esta vez pudimos contar con la participación de más de 20 artistas de diversos lugares del país y locales. El proyecto se llamó Pinta Mi Barrio y contó además con el patrocinio de la Alcaldía Municipal, Pinturas Tropical, los señores Gabriel Torres, Aníbal Peralta, Rolando Fernández, algunos comerciantes locales y personas que se identificaron con el proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos eventos han servido de motivación para que otros jóvenes artistas locales continúen con la realización de este tipo de actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!